En entrevista exclusiva con Noticias 12, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, defendió el impacto del financiamiento que ha otorgado el organismo hacia el gobierno de Nicaragua. Nicaragua va a lograr llevar la energía eléctrica a cada nicaragüense. Eso es un logro extraordinario que requiere de mucha planificación, de apoyo. Hay otros bancos, no solamente es exclusivo del BESI, pero el BESI ha sido una voz cantante de ese programa. Pero también agucinamiento, el rescate del lago de Managua, la carretera que conecta a la Mosquitia. Yo le comentaba al presidente Ortega en su momento que cuando yo hablo con las comunidades mizquitas de Honduras, envidiamos a la zona nicaragüense de las zonas mizquitas autónomas. Que tienen ya conexión a terra firme. Nosotros seguimos con una isla acá. Y entonces realmente creo que son logros realmente espectaculares que se están logrando. No de un año, son esfuerzos de muchos años y que consistentemente el BESI ha estado detrás de ellos, apoyándolos a pesar de todas las circunstancias adversas que nos lanza la naturaleza o la geopolítica. Pero creo que en el caso de Nicaragua se debe sentir muy orgulloso todos los nicaragüenses de que es un país con carreteras muy buenas, hospitales realmente espectaculares. Como le digo, energía eléctrica de primera. Quizá cara, yo sé que hay queja de eso, ¿verdad? Cómo bajarla, pero igual estamos trabajando en soluciones de cómo abaratar costa de energía eléctrica. Pero también puertos de Puerto Corinto, ¿verdad? La expansión de Puerto Corinto. Y ahora pues hablando ya de proyectos futuros como puertos de Bluefields. Entonces lo que quiero decir es que creo que el BESI ha tenido en Nicaragua un país con un ministerio de Hacienda muy bien estructurado y realmente un ejemplo para la región. Sobre el impacto del tema político en las migraciones, MOSSI generalizó que es una situación en toda la región. De alguna manera todos tenemos algún tema de alguna situación política particular. En el caso de Nicaragua nosotros tenemos un diálogo muy bueno con las autoridades y lo que hacemos porque somos un banco y esto me parece importante recalcar un banco que nosotros vamos a mercados de capitales globales a buscar fondos para prestárselos a los países, ¿verdad? Que sean los gobiernos o sea su sector privado. Entonces hay un régimen, ¿verdad? De sanciones, aunque injusto porque se le acusa y se juzga a una persona, ¿verdad? Sin el debido proceso, ¿verdad? Pero son las reglas del juego internacional. Entonces lo que hace el BESI es que busca mecanismos de protección, ¿verdad? De cómo podemos seguir proveiendo este financiamiento sin violentar posiciones internacionales. Y en el caso de Nicaragua hemos tenido realmente muy buena recepción por parte del gobierno nicaragüense en hacer los ajustes necesarios a las operaciones de crédito que tenemos para poder trabajar sin necesidad de parar desembolsos, no mucho menos. O sea, somos un banco suficientemente flexible para adaptarnos a las reglas internacionales y dialogarlas con el gobierno y así que no hemos tenido ningún problema en cuanto al suministro de recursos financieros al gobierno nicaragüense. Espere este martes la segunda parte de esta entrevista donde el presidente del BESI explica la rendición de cuentas sobre las donaciones de pruebas COVID-19 a Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.